Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente almohadilla tips de viaje, como tramitar el pasaporte mexicano. Ya no es necesario que todos los solicitantes lleven fotografías. Consulta aquí las excepciones y la guía a detalle. El Universal Almohadilla importada en el Universal Síntesis Informativa El Universal se reencuentran en Puebla a un año de la tragedia a 12 meses de ser rescatada por Diego. Patti no desea volver a la CDMX El Universal Uncancelar 00027 configuración desactivado HDHQS de los Roberto Palazuelos le manda mensaje a Luis Miguel Roberto Palazuelos le manda mensaje a Luis Miguel El Universal ver más videos compartir compartir twittear compartir correo que mirar próximamente almohadilla tips de viaje. ¿Cómo tramitar el pasaporte mexicano? El Universal 132 Almohadilla importada en el Universal El Universal 055 se reencuentran en Puebla a un año de la tragedia El Universal 158 Activismo y Amor en marchas del 68 El Universal 38 Así se recordó el 19 es El Universal 149 Choferes de Uber. Acusados por 457 delitos en México El Universal 437 en Mariscala, Oaxaca Todo luce como el día que tembló el Universal 043 Ivana de María, Yarapet que el Universal 229 rescatan del linchamiento a presunto violador de dos mujeres en Naucalpan el Universal 054 Así vivió AMLO el retraso en su vuelo El Universal 219 Hombre aprovecha inundación en los mochis para pasear en kayak El Universal 028 El Mijis bendice su oficina en Congreso de San Luis Potosí El Universal 030 puñalan estudiante de Campeche en escuela El Universal 030 en el Senado no aparece en 50 MDP de donativos para damnificados, dice Monreal El Universal 048 El Enco de Cleopatra metió la pata se une a simulacro El Universal 037 El Universal 037 alumno agresor de Crow también sufrió golpiz El Universal 031 Siguiente Roberto Palazuelos le manda mensaje a Luis Miguel Video del Universal Roberto Palazuelos opinó sobre la modelo Molly Golda, la novia de 19 años con la que anda Luis Miguel El actor de 51 años aseguró en entrevista para el programa Hoy, que no tiene ningún problema con las relaciones con tanta diferencia de edad, y reconoció que a él también le gustan las mujeres más chicas. Ellas, te inyectan energía, y a ellas les encanta estar con hombres más grandes porque les enseñas, porque los hombres más grandes somos más caballerosos, más interesantes, somos mejores al hacer el amor, tenemos más dinero. Son muchos factores que funcionan bien, reflexionó. Sobre su preferencia por las mujeres jóvenes, Palazuelos consideró que es un complemento perfecto. Ellas están como esponjas absorbiendo todo lo que tú ya traes, te inyectan esa energía que tú ya perdiste, pero tú les das toda esa sabiduría. Por ejemplo, hay niñas que se angustian mucho con ciertas cosas, y les dices no te enganches con estas cosas, son tonterías. El diamante negro confesó que cuando formalice con una mujer, esta tiene que ser menor que él y debe desear embarazarse, pues le gustaría ser papá de una niña. Cuando yo quiera formalizar, mínimo le quiero llevar unos 20 o 25 años a la mujer con la que formalice. Si no se embaraza con quien esté saliendo, no me, voy a vivir con ella, ¿para qué? Declaró. Sobre retomar su amistad con Luis Miguel, dijo que ya cada quien anda en su rollo, la mayoría de mis amigos, yo también ando en el mío ya es difícil coincidir con mucha gente, ¿no? Yo siempre me voy a quedar con grandes recuerdos muy bonitos de toda la gente, finalizó. Más noticias en MSN conoce a Roberto Palazuelos, el mejor amigo de Luis Miguel durante su juventud, Galería de People.